acá porque tenemos a José Vargas, bienvenido José, que gusto de verte y bueno vamos a hacer unos peinados super fáciles que nosotros mismos lo podemos hacer sobre todo que ahora llegan las fiestas, verdad y todo el mundo se pone sus ondas, su cepillado, su planchado pero también le puedes dar un toque especial a aquel cabello que está con ondas algo para que se vea algo recogido y sobre todo que es mucho más elegante como para la analidad que es en reuniones familiares pero que sea descomplicado para que te lo hagas tú mismo mira aquí tengo un cabello super ya ondeado con un cepillo plano es indicado desenredarlo para que la onda se suelte y se mezcle así miren el efecto que coge solamente con el cepillo ya no se ve una onda como un tornillo sino se ve como una S no quiero los chorritos de la pequeña del mundo exacto todo el mundo le gusta que se vea ahora más natural recuerda que ahora entre menos es más entonces vamos siempre a tener en cuenta la línea me gusta la que te gusta a ti medio, un lado entonces vamos a ir recogiendo muy fácilmente podemos usar cualquier tipo de spray que sea de preferencia algo fuerte para que así no se levante para que te dure exacto no se levanten los vellitos entonces vamos compartiendo y lo vas llevando hacia un costado con una penilla se te hace mucho más fácil también sobre todo tengamos siempre en consideración que en los cabellos rubios todo tipo de trenza o todo tipo de peinado cogido o entorchado se va a ver mucho mejor que un cabello oscuro hay gente que tiene color de tu cabello o un cabello negro no se va a lucir igual no se va a ver la trencita o el peinado hay personas que nos preguntan siempre que por qué con un cabello negro no se luce igual una trenza ahora que se usa algo mucho más griego algo más no porque el cabello negro no tiene este tipo de luz no se ve como textura digamos no se ve así porque el cabello está negro entonces es muy plano entonces lo que vamos haciendo aquí es automáticamente mira vamos agarrando muy fácil con nuestros pinchitos como que vas entorchando lo vamos entorchando lo entorchas perfecto y lo vamos prendiendo ya con las rinchas invisibles de preferencia y que es fácil no te coges el pelo y te empiezas a porque la idea es ¿sabes por qué es fácil? porque está hecho ya la onda haciendo lo mismo exacto está hecho la onda no se va a hacer fácil que coja una buena textura diferente es que lo quieras hacer un cabello planchado o un cabello cepillado no va a ser igual porque el cabello tiene que estar hecho onda para que sea mucho más fácil el manejo bueno otro día tienes que venir a enseñarnos a hacer ondas sí es preferible hay muchas técnicas tanto en planchas como con tenazas que es muy tú siempre te haces con tenazas que es más fácil y se ve mucho más natural también bueno eso es súper fácil porque bueno parece que fuera una trenza que la trenza va a ser difícil hacérsela a uno mismo quizás para hacerle a una niña a otra persona es fácil hacer una trenza no aquí es muy fácil para tú mismo hacértela exacto mira que lo vas cogiendo poco a poco uy se ve bello sí entonces lo vamos a hacer también de lado de acá de la misma forma para luego recogerlo total entonces no puedes también si tienes un flequillo corto o un flequillo o un cerquillo lo puedes dejar fuera para que le dé ese estilo pero sin embargo no es una regla a seguir entonces mira lo vamos aquí vas cogiendo un pedacito no todo el pelo no todo el cabello para que se vea ajá que se vea poco a poco como tú me mencionabas antes para que se vea una textura diferente luego voy cogiendo otro pedacito en ningún lado para que se vea bastante como que en realidad sea muy trabajoso o la gente piensa que en realidad fuiste al salón a hacértelo ¿verdad? claro pero lo hiciste tú mismo en casa es muy fácil mira solo tienes que tener un spray peinillas y algunas invisibles oye ¿cuál es la diferencia entre estas invisibles y estas de acá? es lo que te iba a decir es siempre con las negritas las bichas invisibles que son las tradicionales son las que tienen mayor fuerza para agarrar estas son para agarrar esos vellitos que quedan flojos sin embargo ayuda mucho para mujeres que es rubia para que si se van a ver tienen que verse esas no que no se vean las negras si es una persona muy rubia pero porque son así anchas estas se llaman horquillas las horquillas es más fácil con las horquillas peinarse peinar un cabello fino sobre todo si vas a hacer un peinado que se va a ver vinchas preferiría que se vean doradas si eres rubia entonces mira va a ir agarrando y todo lo que sobra aquí lo vas a ir trepando en el mismo enredado o en el mismo lugar de todo esto mira claro estas son las que hay que comprar en cualquier lado venden estas horquillas las horquillas doradas incluso ya hay negras y café antes solamente eran doradas las negras eran las tradicionales ahora ya hay café doradas bronce hay varios tonos dependiendo incluso he visto yo hasta roja dependiendo del tono de tu cabello eso es importante si porque también es importante los materiales que vamos a utilizar o sea estas horquillas son las que uno necesita para peinar exacto sobre todo que no tienen mayor fuerza quiere decir que no va a romper el cabello y no te van a hincar tampoco no te van a dejar un poquito más flojito te agarra pero no te ajá lo que estoy haciendo aquí es directamente ir agarrando perfecto miren como va quedando el peinado ajá lo puedes ir agarrando y darle la textura o la forma que tú buscas que tú quieras y luego lo que haces es solamente ir agarrando y luego todo eso vas sujetando todo el peinado se ve precioso ajá lo vas sujetando todo el peinado para que tenga mayor fijación lo vas pegando con un spray que va a ser mucho más fácil pegar todo esto entonces donde te podemos localizar si estás atendiendo citas para navidad así es hasta el 31 de enero en instagram o facebook estamos como arroba jose vargas style o arroba jose vargas estudio de belleza así puedes buscar en instagram o facebook todo hacemos no solamente peinado sino maquillaje tenemos un área de spa un área de manicure pedicure bastante grande completo una última inquietud que tengo que algunas amigas también preguntan es más fácil hacerte un peinado cuando el cabello está un poquito sucio o tiene que estar recién lavadito el cabello tiene que estar de alguna forma cepillado cepillado pero del día anterior puede estar puede estar mientras que lo que no puedes hacer es ningún tipo de peinado si el cabello está grasoso muy sucio de 2-3 días no no si el cabello está si no tienes a botar grasa puedes hacerlo tu cabello es muy finito está perfecto pero hay cabellos que tienen a botar muchísima grasa mucho sudor ya no puedes crear ningún tipo de volumen allí porque el cabello tiene peso de la grasa entonces es muy difícil de hacerlo perfecto muchísimas gracias José ya está quedando perfecto